Una nutrida programación se desarrollará en el Cantón Zapotillo por las festividades de carnaval. El sábado 2 de marzo inicia el pregón y elección de la reina, con la participación de tres candidatas. Además, la presentación artística de Lenin Paul y el grupo Vallenato.com. Para empezar, con todas las ganas a disfrutar el primer día de carnavales con el grupo Hermano Jaypen, una agrupación peruana que tiene un éxito trascendental allá en la República del Perú y que se está dando a conocer también acá en el Ecuador. Y en esta tarde del primer día de carnaval le acompaña Que Combo, una agrupación colombiana que viene desde Colombia a disfrutar con nosotros música tropical y vallenatos. El día lunes 4 de marzo tendríamos la presentación de La Única Tropical, una orquesta reconocida también en el Perú. Y en esta misma tarde tendríamos la presentación de Vallenato Quinto Nivel, es una agrupación colombiana. Y el día martes para cerrar con broche de oro. Quisimos traer una de las mejores, la original, y me refiero a la orquesta matecaña internacional. Y cerraríamos con broche de oro con el trío Los Villacorta, que es una excelente agrupación reconocida. Se recalcó que estos eventos son producto de la gestión realizada por la municipalidad. Este es el quinto año consecutivo que se desarrollan estas festividades, para lo cual el prefecto provincial se sumó a la invitación. Fue declarado el segundo cantón más visitado en los carnavales, porque definitivamente Zapotillo tiene mucha riqueza gastronómica, tiene un clima espectacular. Todos estos eventos se realizarán en la Vega Verde Tamarindos, a excepción del programa del día sábado. Este se lo llevará a cabo en el Parque Central. Para Mundo Visión, Joana Chamba. Desde la ciudad de Loja para llegar hasta nuestro canto.